Música Ahora sí ya vamos a colocarnos ya los velos. Música Esa toxina que tienen las abejas está probado mundialmente y eso lo copiaron unos sabios investigadores del comportamiento de los indígenas que hacen cuando tienen cualquier herida. Cualquier herida se aplica en miel y han encontrado que es el mejor antibiótico de todos. Que la miel tiene muchas aplicaciones y ese veneno que tiene la abeja, esa toxina, es bendita para todos los problemas remotoideos, todo lo que es artrosis, reumatismos, eso es muy utilizado en el mundo. Todas las colonias indígenas del mundo dominan el uso de la miel. Y para un mundo de enfermedades, de pulmones, eso tiene muchas aplicaciones. Y aquí vamos a empezar a producir esa apitoxina. Música Como pueden ver es una trampa muy buena, muy práctica. Se puede recolectar una buena cantidad de apitoxina. El sistema de función de la trampa es, trabaja con energía, con una batería, demora 8 segundos. Pasando corriente, 8 segundos sin pasarle. Entonces, con el fin de que las abejas no se mueran encalambradas por la corriente que le está pasando, que es un mínimo voltaje. Esa trampa demora aproximadamente 20, 25 minutos, con más exactitud, 25 minutos en la colmena. Ya después de retirada la trampa, para cosechar apitoxina necesita tener colmenas adultas, las colmenas bastante fuertes, porque de nuevo el porcentaje de producción va a ser muy mínimo. Procedemos a apagarla. Ya una vez apagada, ya las abejas pueden liberarse. Procedemos a apagarla. Bueno, aquí tenemos la trampa recolectora de tolsina. Voy a comenzar a hacer el proceso de cosecha. Consiste en, esa trampa se le saca el vidrio para comenzar a hacer el proceso de recolección de tolsina. Con el siguiente implemento, es un hombre solo con una cuchilla. Y comenzamos el proceso de esta forma. Aquí estamos comenzando a raspar la tolsina que está concentrada en el vidrio. Tal como se aprecia, polvo blanco que va produciendo es la tolsina ya seca producida por las abejas. Este proceso se debe realizar donde no haya mucha ventilación. Con sus respectivos guantes, tapa boca para no aspirar este polvo, porque puede ocasionar alergia. Y aquí tenemos la tolsina raspada de una colmena. Y procedemos a empacarla. Para recolectar un gramo de tolsina, se cosechan tres colmenas. Más o menos el porcentaje para obtener un gramo de tolsina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!